Bueno, acá estamos con Sandra Sánchez. Este sábado a las 6 de la tarde tenemos una charla. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Este sábado 21 de julio, una vez más acá en nuestra casa, en La Turquesa, en calle 4881, vamos a estar recibiendo al profesor, historiador Javier Trímboli, que viene exclusivamente a compartir esta charla con todos los costeños, digamos. Una charla que nos interpela, que nos pregunta qué fue eso que hicimos en relación a la experiencia kirchnerista. Y para eso apela a sus conocimientos, a la historia, y nos presenta de alguna manera también su libro, sublunar, que se hace estas preguntas, ¿no? Entre el kirchnerismo y la revolución. Entonces, bueno, es un poco mirar el pasado, mirar el presente para poder delinear un futuro. ¿Cómo surge esta idea de interactuar y de que él venga para estos lados, digamos? Bueno, por gente que uno se va relacionando, una se va relacionando, y bueno, gracias a los editores de Javier, el grupo Cuarenta Ríos, a Diego Caramés, a Néstor González, que bueno, llegamos a ellos primero. Y esto es una idea que venimos trabajando, sobre todo con Diego Caramés, desde el año pasado. Desde el año pasado que nos llegó este libro, Nuestras Manos, queríamos, bueno, ver si se podía dar este encuentro. Y bueno, finalmente fue en este mes de julio. Así que estamos muy contentas, muy contentos por recibir a Javier, que seguramente como tienen, digamos, la idea de estas charlas, es ayudarnos a pensar, ayudarnos a pensar, a ver cómo salimos de este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Cómo salimos como pueblo, como colectivo, como sociedad, bueno, a seguir manteniendo nuestros derechos en alto. Y además, lo bueno de Javier, que al ser docente, tiene esto, todo docente, le gusta esto del debate y de la charla y del diálogo. No se para en un lugar monolítico o de saber, y nosotros los que no sabemos, sino que va a ser un intercambio, porque de hecho, por eso se presta este tipo de charlas, ¿no? Como decía antes, ayudarnos a pensar en colectivo, como sociedad, con las herramientas que tenemos. En este caso, una de estas herramientas es la historia de la mano de alguien que sabe mucho, como es Javier. Entonces, nos parece sumamente interesante y somos muy agradecidos y agradecidas de que él nos realice esta visita. Bueno, repetimos una vez más el día y el horario, así la gente ya sabe. Bueno, invitamos a todos, a todas, este sábado 21 de julio, a las 18 horas, a compartir esta charla con este gran historiador argentino, que además de esto que ya comentaba, participó también de los contenidos de un film que es muy conocido como Belgrano. Ha participado en la parte de contenidos de un ciclo que se dio en la TV pública. O sea, de una gran trayectoria, lo pueden googlear y pueden encontrar todos los trabajos que ha hecho este hombre. Pero lo más interesante de todos, de todo, es esto, ¿no? Que venga a nuestra localidad y que nos ofrezca de manera gratuita y desinteresada esta charla, que seguramente, como lo decíamos el sábado pasado, cuando nos visitó en este ciclo de charlas Alejandro Larrellina, seguramente nos hace mejor personas después que terminamos de escuchar y de compartirnos. Sandra, te saco un poquito de tema. ¿Están con el taller de periodismo? Contanos un poquito los días y el horario también. Sí, bueno, también dentro de las actividades de este año se está realizando los días jueves a partir de las 17 y 30 horas un taller de periodismo apuntado a la comunicación social. O sea, todos somos potenciales comunicadores y comunicadoras. Entonces, esta propuesta es abierta a todas las edades, o sea, niños, adolescentes y adultos, que de hecho es el público que tenemos. Este es el tercer, mañana va a ser el cuarto encuentro ya de taller. Y la idea es producir materiales para radio, para, bueno, para el canal y también para la gráfica. Por ahora estamos con la parte gráfica, dándonos herramientas para construir noticias, construir notas, ¿no?, de la parte gráfica. Y bueno, una vez que pasen estos encuentros más teóricos ya empezamos con las prácticas en distintos medios de nuestra localidad. Así que los que estén interesados e interesadas en, bueno, en participar los días jueves a partir de las 17 y 30. Son dos horas por semana más o menos. Dos horitas. ¿Qué tiempo va a llevar este taller, digamos? Mirá, están planificados, son en total algo así como 20 encuentros. Estos días jueves a partir de acá a fin de año. No le damos tareas, las tareas las hacemos acá, pero lo interesante es que acá hay mucha gente que tiene medios o que se interesa por participar, inclusive niños y niñas de las escuelas, que les interesa poder comunicar, ¿no? Esta inquietud de comunicar. Entonces es un buen espacio porque, bueno, aprendemos, debatimos, cuestionamos las noticias para producir las propias. De eso se trata, producir nuestro propio material comunicacional.